francés nivel principiante 3 por favor no olvides suscribirte y gustarte el vídeo si el vous plaît no pas oublier de vos abonné y aimer la vídeo tengo una pluma y dos libros j'ai un stylo y dos libros tengo una tasa de té j'ai un tas de té tengo algo de dinero j'ai de l'argent j'ai de l'argent tengo tres hermanos j'ai trois frères j'ai trois frères ella tiene un hijo y dos hijas ella ha un fils y dos filles ella ha un fils y dos filles no tengo una hermana je n'ai pas de soeur je n'ai pas de soeur tienes leche avez-vous du lait avez-vous du lait que tienes qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as quantas hermanas tienes combien de soeur avez-vous combien de soeur avez-vous tienes algo para comer avez-vous quelque chose a manger avez-vous quelque chose a manger mi hermano tiene un carro mon frère a une voiture mon frère a une voiture tengo muchas cosas que comer j'ai beaucoup de choses a manger j'ai beaucoup de choses a manger j'ai mal à la tête 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 tengo dolor de garganta j'ai des douleurs à la gorge j'ai des douleurs à la gorge j'ai des douleurs à la gorge no tengo tiempo para jugar contigo je n'ai pas le temps de jouer avec toi je n'ai pas le temps de jouer avec toi j'ai un plat en la mesa j'ai un plat en la mesa j'ai un asiat sur la table j'ai un asiat sur la table No hay vasos en la mesa. ¿Il n'y ha pa' de lunettes sur la table? ¿Il n'y ha pa' de lunettes sur la table? Hay alguna cuchara en la mesa. ¿Y a-t-il una cuchara en la mesa? ¿Qué es eso en la mesa? ¿Quién es la mesa? ¿Quién es la mesa? Hay dos hombres en este carro. ¿Il n'y ha dos hombres en este carro? ¿Il n'y ha dos hombres en este carro? No hay chicas en el coche. ¿Il n'y ha pa' de filles dans la voiture? ¿Il n'y ha pa' de filles dans la voiture? ¿Hay dinero en tu bolsillo? ¿Y a-t-il de l'argent dans votre poche? ¿Y a-t-il de l'argent dans votre poche? ¿Qué hay en esa caja? ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa? Hay siete días en la semana. ¿Cuánta leche hay? ¿Cuánta leche hay? ¿Cuánta leche hay? Aquí hay algunas palabras para que aprendas. Voici quelques mots a aprender. Voici quelques mots a aprender. Hay una llamada telefónica para usted. Hay una llamada telefónica para usted. Hay una llamada telefónica para usted. Hay una met quedándose aquí. Hay una llamada telefónica para usted. Hay una llamada telefónica para usted. Hay una llamada telefónica para usted. Voy a la escuela todos los días. Yo voy a la escuela todos los días. Yo voy a la escuela todos los días. Vengo de Estambul. Yo voy a ir 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 de Estambul. a cada noche. John ferme la puerta todo el suor. John ferme la puerta todo el suor. Miro los coches en mis ratos libres. Je regarde les voitures dans mis ratos libres. Je regarde les voitures dans mis ratos libres. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué es que tú écris? ¿Qué es que tú écris? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es que tú racontes? ¿Qué es que tú racontes? ¿Qué estás pensando? ¿A qué penses tú? ¿A qué penses tú? ¿Qué necesitas? ¿De qué habéis-vous besoin? ¿De qué habéis-vous besoin? ¿Qué estás buscando? ¿Qué cherchez-vous? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La ves todos los días? ¿La voyez-vous tous les jours? ¿La voyez-vous tous les jours? ¿Qué dites-vous a vos enfants? ¿Qué dices? ¿Qué dites-vous a vos enfants? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Shift www.alteca? ¿Qué? 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 ¿Ell acepta dinero? ¿Puede dinero? ¿No? ¿Qué? ¿ untiló sånt didniente? Il se fiche de ce qu'il mange Me gusta la fiesta Un accident se produit chaque jour sur cette route Un accident se produit chaque jour sur cette route